Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar cómo poner música en los celulares iPhone que ya tengamos descargado en el celular. Ya ven que nosotros cuando ponemos música, pues este, no nos deja más que solamente si nos vamos a archivos. Por ejemplo, si tenemos música ya descargada, nos vamos a archivos, iPhone, por ejemplo, yo los tengo aquí. Y para reproducir una canción, tengo que hacer esto, pero si me salgo, muchas veces se deja de reproducir o ya no sigue reproduciéndose la canción. O si me meto a otra aplicación, ya no se reproduce. Yo te traigo una aplicación para que tú puedas reproducir la música todo el tiempo sin necesidad de que se corte o que solamente pongas una o para que se repita otra. Te tengas que estar metiendo y reproduciendo la que quieres. Muchas veces ustedes saben que se corta, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la aplicación de aquí de música de iTunes, pero esta es por paga. Y aunque la pagues, que en este caso yo la tengo pagada, no te deja reproducir la música de tu biblioteca. Al menos que tengas creo que la alta. Bueno, eso no sé. Pero bueno, vamos rápido con el tutorial. Solamente lo único que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación en la App Store. Nos metemos a la App Store y vamos a descargar una aplicación que se llama Documents. Documents. No, miren, déjame ver. Aquí dice que podemos guardar, escuchar, visualizar, o sea, muchas cosas que tiene esta aplicación de Documents. Así es que te la recomiendo. La instalas. Una vez que la instales, ¿cómo vamos a escuchar la música? Ok, nos vamos a ir a Documentos. Nos metemos. Y aquí nos va a sacar los archivos, todos los archivos que tengamos en nuestro celular. Miren, en este caso los detecta automáticamente los archivos. Yo tengo muchísimos archivos de música y si no te aparecen aquí, a ver, primero, antes que nada, si no te aparecen aquí, nos vamos a salir. Lo que vamos a hacer es, vamos a pasar los archivos. A ver, esa música te recuerdo que ya debe de estar descargado. Ya la tuviste que haber descargado a tu celular, ya debería de estar toda la música ahí. Si no es así, bueno, para descargar o meter ya serían otros tutoriales. Aquí arriba te dejo una tarjetita para que tú vayas a ver cómo pasar la música a el celular. Ya hice ese tutorial. Por ejemplo, nos metemos archivos. Y yo la música la tengo en Numbers. Por ejemplo, aquí en Numbers, si tienes toda la música o, bueno, donde la tengas. A ver, donde la tengas. Si la tuviste que haber pasado, tuvo que haber seguido aquí a archivos. Lo buscas donde tú lo hayas puesto, que es en iPhone. Y después, por ejemplo, mi carpeta es Numbers, que es por donde yo pasé la música. Y después vamos a ponerle a los tres puntitos seleccionar y seleccionar todo. O las canciones que tú tengas. Yo selecciono todos y le voy a poner en compartir. Y aquí lo vamos a poner donde dice guardar en documents. Aquí abajo. Yo no lo hago porque yo ya lo hice. Ok, yo ya hice eso. Y por eso es que a mí ya me aparecen aquí los videos. Pero si a ti no te aparece, igual no te preocupes. Aquí lo puedes buscar archivos de Apple. Miren, aquí salen más cositas. Y pues ya tú buscas, tú buscas donde puedas tenerlo. En mis archivos, aquí le pongo en donde está en recientes, favoritos. Tú te pones a buscarlo. Pero normalmente tiene que estar ahí donde te digo, ok. De esa forma los vas a pasar aquí los archivos de música. Y ahora toca solamente seleccionar la canción. Vamos a seleccionar una canción. En este caso, ahí puedes decir que ya está la música. Ahora nos metemos a la música. Perfecto. Aquí tenemos el reproductor. Aquí abajo nos sale el reproductor. Solamente lo tocamos. Y aquí vamos reproduciendo todas las canciones que queramos. Miren. Yo puse pura sin copyright, pero ya tú tendrás otro tipo de canciones. Aquí nos metemos a la parte de la derecha donde dice biblioteca. Y aquí podemos ver todas las canciones que tenemos descargadas. En este caso creo que yo tengo 120. Y de esa manera reproducimos la canción. Ahora, como ya está en reproductor, miren. Ponemos el reproductor y nos salimos de aquí. Incluso puedo cerrar la aplicación y solamente la abro aquí directamente. Bueno, no me acuerdo cómo se llama este. Pero aquí le ponemos donde dice el reproductor. Le ponemos play y nos sigue reproduciendo la canción, ok. Espérenme. Ahí está. Y ahí podemos estar haciendo todo lo que queramos hacer. Meternos a aplicaciones. Si se llega a pausar. Miren, por ejemplo, en este caso se pausó. Solamente nos metemos. Bueno, no, más bien se bajó el volumen. Pero aquí podemos adelantar y le vuelves a poner play. Inclusive te puedes meter al free file. Si es en este caso te metes al free. Y si se corta, solamente te metes y lo despausas. Y con eso puedes seguir escuchando la canción. Y pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy. Si tú quieres algo en específico de cómo pasar las canciones aquí. Cómo descargarlo. Déjame cualquier pregunta que tú tengas en la cajita de comentarios. Y yo trataré de traértelo en un próximo video. Y pues eso sería todo con el video de hoy. Sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.